¡Buenas gente! Soy Maño War y os traigo Fallout New Vegas, primer capítulo de una nueva serie. Como ya dije en el vídeo de agradecimiento que hice, para la gente que lo vio, y si no lo visteis pues lo cuento. Bueno, dije más o menos lo que tenía pensado para el canal en los próximos meses, y bueno, ya dije que tenía pensado empezar una nueva serie. Propuse algunas, y bueno, pues uno de los comentarios que hizo concretamente TheCuse fue que votó por Fallout New Vegas. Como nadie más se ha pronunciado, pues ha ganado por 1-0 Fallout New Vegas. Así que, aquí está. Comienzo la serie. Este juego que, por cierto, yo no recordaba que tuviese tanto tiempo, desde 2010. Yo pensaba... Voy a ir empezando, ¿vale? Mientras voy hablando, porque si no, el gameplay se va a extender. Al ser el primer capítulo, seguramente habrá más cinemática, explicará toda la historia y tal, entonces se va a alargar bastante. Comenzar partidas nuevas, sí. Y como iba diciendo, no recordaba, pensaba que era más reciente. Es de 2010. La anterior entrega, Fallout 3, fue un juego que, la verdad es que me marcó mucho, me gustó, me encantó. Un juego que fue desarrollado por Bethesda, o Bethesda, como se diga. La compañía que ha llevado The Elder Scrolls, Skyrim, Dishonored... ¿Vale? The Elder Scrolls, la quinta parte, que es Skyrim. Eso, Dishonored. Y desarrolló la anterior entrega de Fallout. El Fallout 3 fue desarrollado por Bethesda. En este caso, New Vegas no ha sido desarrollado por ellos, aunque sí que lo distribuyen. Al final, Bethesda ha encargado el desarrollo, encargó el desarrollo a Obsidian. Que, bueno, se supone que se trata de un spin-off del anterior, con lo cual Obsidian seguramente no ha partido un desarrollo desde cero. Ahora ha cogido muchas de las cosas que tenían ya desarrollado en la anterior entrega de Fallout. Y bueno, pues, si conocéis el juego anterior, todo transcurre en un mundo post-apocalíptico, en un yermo. Hay una serie de facciones, bueno, como todo este tipo de juegos post-apocalípticos, pues eso, siempre hay facciones, tenemos que matar humanos, bichos, tal. Y bueno, en la anterior entrega nosotros nos criábamos en un refugio nuclear, salíamos afuera, teníamos que buscar a nuestro padre y nos iba pasando bastantes cosas. No tengo ni idea de qué va este, ¿vale? No sé si continuamos con el mismo personaje. No nos estamos enterando de la historia, están hablando, pero no sé por qué el volumen de la voz se oye bajísimo en la Play. Bueno, este juego, ya os digo que dicen que es un spin-off, una extensión, y se desarrolla, pues eso, en Nevada, en Las Vegas, supongo New Vegas, pues es la ciudad que reconstruyeron después del apocalipsis este de la guerra nuclear o lo que fuera. Y bueno, me voy a pasar ya un poco porque como no me estoy enterando, intentaré ir explicando lo que pueda. No sé si aquí puedo poner subtítulos, me gustaría ponerlos. Y eso, bueno, creo que han respetado o han mantenido la dinámica de juego como era, el tema del BATS. Fallout es una especie de shooter, una mezcla de shooter con RPG. Tendremos que ir subiendo de nivel, subiendo habilidades, como cualquier RPG. Pero en una perspectiva de primera persona, o que se puede poner creo que en tercera persona también. Dice que llevo inconsciente un par de días. Que si recuerdo mi nombre, pues claro que sí. Bueno, soy un mensajero, eso sí he leído un poco sobre ello. Parece que somos eso, un mensajero, que llevábamos un paquete no sé dónde. No sé exactamente dónde llevábamos el paquete. Yo no me llamo mensajero, yo me llamo... ¿Podré poner la ñ? No creo, no aparece por aquí. Tampoco la voy a buscar, pero bueno. Ponemos manual. Anda, mira, así estaba. ¿Qué cojones? Voy a poner la ñ. Realmente, es manual, ¿no? Es manual. Pero bueno. Manual. Ahí estamos. Living on the road. ¿A que no tienes huevos a decirlo? Te ha tomado por culo calvo, cabrón. Espero que te sientas como en casa. En fin, espero que no te importe, pero tuve que hurgarte un poco en los sesos para quitarte todos los restos de plomo. Joder. Eso, es más o menos lo que tenía entendido. Que somos un mensajero. Nos disparan en la cabeza. O sea, cuando vamos a hacer una entrega. Y parece que este tío nos ha curado. Vamos a ser una piba, hombre. Joder, macho. A ver. Siguiente. Caucásico, hispano, asiático, afroamericano. Joder, macho, asiático. Pero estos no han visto a un asiático en su vida, ¿no? Madre mía. Dios. Siguiente. La cara. Pues algo menos asqueroso, por favor. General. Pesado. Ligero. Pesado. Ligero. Vamos a ver. Súper ligero. Vamos a hacer la... No, bueno, me ha sido un poco altchote. Ojo. Bueno, así. Vamos a poner el pelo. ¿Dónde está el pelo? A ver si le podemos hacer un peinado. Eh, cabeza, pelo. No. No tengo pelo. A ver, sí. Caucásico. Siguiente. Face. Aleatorio. Personalizar. Tono. Venga, aleatorio. Joder. Te doy que me... No hay muchas posibilidades. No hay muchas posibilidades. No sé. Es que no me convence. No me convence ninguno. Madre mía, qué horror. Creo que es el peor editor de personajes que he visto jamás. Te vas a quedar así. Edad. ¿Qué es esto? Pues sí es igual. Vamos a hacer la de mediana edad. Peinado. Ah, mira. Ahora está el peinado. Venga, vamos a hacer curranta. Uh, sofisticado. Alborotado. Vamos a hacer algo... Esto. Esto es lo que yo quería. Pum. Cresta. ¿Qué diferencia hay? Gótica. Ja, ja, ja. Diablillo. Yo creo que se va a quedar así. Pum, goticón. ¿Seguro que quieres? Sí. ¿Por qué no? Bueno, en general yo diría que bien. Conseguí que encajar a lo más importante. Bueno, pues yo creo que ya no tiene sentido que sigas en reposo. Veamos si puedes mantenerte en pie. Bueno, los primeros pasos siempre de este tipo de juegos son un poco aburridos. Porque, ya sabéis, pues no es un poco aburrido. Hasta que no hay mucha acción. Hasta que no empecemos a conseguir armas. Me gustaría poner los subtítulos, en serio. Ajustes. Porque... Audio. General, música, pasos, voz, efectos... Esto es el volumen. Pantalla. Subtítulos, diálogos, sí. Joder. Subtítulos general, sí. Sí, 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 sí. Vale, porque como suelo... Eh, no quería guardar. ¡No! Bueno, ya que está guardado, pues bien. Continuar. Lo que no sé es si los subtítulos los ha cogido o qué. Bueno. Lo que decía que eso, que estos juegos al principio, hasta que consigues armas y empiezas a disparar a la peña y eso que es lo que mola, pues suele llevar un rato. Bueno. Por lo que recuerdo, más o menos, de la anterior entrega, pues ahí tenemos los objetivos. Sométete a una prueba con el medidor de fuerza. Vamos, se ha recuperado todas tus facultades. Pues se supone que ese sería el primer objetivo, ¿no? Someterse a esa prueba. A ver, aquí saltar. Usa el medidor de fuerza. ¿Cuál es? ¿Es este? Será, ¿no? Activar el medidor de fuerza. Vamos allá. Ah, vale. Esto yo creo que es para... ¿Qué es esto? No lo entiendo. Ajusta tu puntuación. No es hacer trampa. La fuerza te indica lo bien que se ha vivido a un vaquero, su silla, de montar y esas enormes armas de fuego. Tengo que tratar flojeras. Joder, pues yo quiero a tope, ¿no? Ahí estamos. ¡Oh! Me he quedado en trucho desconfiado. ¿Qué es esto? Ah, vale. Fuerza. Percepción. Resistencia. Vale, vale, vale. Eje. Estoy haciendo tal. He dado todos los puntos a fuerza. Y, bueno, y claro, hay más habilidades. Entonces, o propiedades. Es acojonante, ¿eh? Peso pluma del montón. Cuadrado chulo. Playa. Porzudo de circo. Pectorales de infarto. Primo hermano de Hércules. Me encanta. Bueno, de momento, vamos a ver lo que hay. Percepción. Vale. Afecta explosivo. Gantúa. Armas de energía. No sé. Trucho desconfiado. Vale. En todas tenemos cinco. Vale. Vamos a subir fuerza a seis, por ejemplo. Cuadrado. Tenemos cuatro puntos. Resistencia. Desarmado. Salud. Resistencia. Vamos a subir un punto. La resistencia, por ejemplo. El carisma es para hablar con la gente. Como creo que voy a ser un poco cabroncete. Me da igual la carisma. Inteligencia. Ciencia. Reparación. Medicina. Agilidad. Armas. Sigilo. Velocidad. Agilidad. Creo que lo voy a subir también. Por si tengo que pasar desapercibido. Suerte. Me da un poco igual. Hagamos balance. Vale. Me quedan dos puntos restantes. Así que se los voy a dar. Agilidad. Me parece importante. Y... El que me falta. No hay quien pueda con un buen vaquero. Es que fuerza realmente... Percepción. Fuerza. Cuerpo a cuerpo. Desarmado. Peso del inventario. Venga. Fuerza. Eficacia de las armas también. Sí. Me gusta. Vale. Pues... Pues vamos allá. Lo que decía... Pues eso. Que estos primeros pasos son un poquito aburridos. Porque no... No hay mucho... No hay mucha acción. Completado. Usa el medidor de fuerza. Victomatic. Luego después de lo que te ha pasado... Yo me daría con un canto en los dientes. Bueno. Por lo menos sabemos que tus constantes vitales están bien. Pero eso no quita... Que las balas no te hayan afectado. De hecho... Te has quedado medio majara. Muy bien. No te sientas tranquilamente en mi diván... Y contestas a un par de preguntas. Esto que es un puto psicólogo. A ver si en las personas no te patinan más de la cuenta. Joder. Vale. Luego este será el diván. No, es a la silla destrozada. ¿Cuál es el diván? Este. ¿A esto le llamas diván? Ah, vaya pintas. Un puto sofá. Vale. Esto es un poco como el test de personalidad que hacíamos en... En el otro Fallout. ¿Vale? Casa. Robar, por supuesto. Noche. Mortaja. ¿Qué cojones es mortaja? Fogata. Matar, 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 matar. Apuñalar, apuñalar, machacar. Ligera. Oscuro, eh. Pues pesado. Madre. Bote de galleta. Ya tengo algunas frases. Dime si pasarían por tuyas. Lo primero. No soy de carácter conflictivo. No soy de carácter conflictivo. Muy de acuerdo, de acuerdo, sin opinión. No suelo pedir ayuda a los demás. Muy de acuerdo. Te hago lo posible por ser el centro de atención. Eh... Venga, muy de acuerdo. Cuesta aceptar ideas nuevas. Eh... Sí. Me enfrento a los problemas directamente. Eh... No sé. Sí, venga va. Así hemos acabado aquí. ¿Qué te parece si... O sea, la quiero convertir en una vándala. Dime lo que ves. Eso. Muerte y destrucción. A ver, ¿dónde está? Una reacción química, una cadena rota. La sombra en el umbral de una puerta. Una reacción química, joder. ¿Y en este? Esperaba que fuera más... Muerte y destrucción. Yo solo veo muerte y destrucción. Un objeto de la tecnología de la época especial. El barco en el mar. Una obra de arte. Tecnología. Muerte y destrucción. Un hombre barbudo. Un hongo nuclear. Un hombre barbudo al que quisiera matar. No tengo nada con qué compararlo. Así que será mejor que eches un vistazo a los resultados. A ver si te parece bien. A ver. A ver qué ha salido. A ver. ¿Dónde están los resultados? Habilidades. 3 de 3. Restablecer. Cuerpo a cuerpo. Ganzúa. Supervivencia. No sé. Ganzúa. Sí, explosivos. Cuerpo a cuerpo. Armas de energía. Armas me gustaría también. Vale. Antes de darte la alta definitiva necesito pedirte un último favor. Quiero que rellenes un formulario. Me servirá para estar al tanto de tu historial médico. Es una mera formalidad. No espero descubrir antecedentes de disparos a bocajarro en tu familia. Ni nada por el estilo. Pues vamos allá. Elige un máximo de dos rasgos. Pues soy... Kamikaze. Las cosas como son. Suelo ir a saco a por los enemigos. No me suelo esconder mucho. Por eso pasa lo que pasa luego. Si habéis visto mis vídeos de Call of Duty sabréis de lo que estoy hablando. Yermo salvaje. Escenario de los elementos más bizarros e inimaginables de la América posapocalíptica. No acto para debilir este espíritu. Debería a tu pequeño tamaño tienes un punto más de agilidad. Pero eres más susceptible de sufrir mutilaciones. Oh, madre. Cuando llevas puestas cualquier tipo de gafas tienes un punto más de punto de experiencia. Sin gafas tienes dos puntos menos de punto de experiencia. Creado para destruir. El lanzallama más potente que la luz genera aumentó en 3%. No sé. Bonachón. Bala perdida. Desde granada de fragmentación a lanzas arrojadizas puedes lanzar armas a más velocidad a costa de perder precisión global. No sé. Disciplina con el gatillo. Cuando usas armas y armas de energía disparas más lentamente aunque con mayor precisión. Y el disparo rápido cuando usas armas dispara más rápido aunque con menor precisión. No sé qué decirte. Creo que voy a hacer esta. Prefiero no derrochar demasiada munición. Que es lo que suelo hacer. Bueno, tú lo que me tienes que hacer es darme una puta pistola ya y dejarte de gilipolleces y darme algo de ropa, por favor. Esto es como se ponía en tercera persona, así, ¿no? Bueno, la tercera persona es igual de cutre que en Fallout 3, por lo que veo. Así que vamos a ir en primera. Dame una pipa, calvo cabrón. Dame una pipa, calvo cabrón. Verás, qué mierda me has dado. Creo que no te importe, pero leí tu cuaderno. Creí que así localizaría algún familiar tuyo, pero solo hablabas de una... Eh, me ha dado cartucho de 9mm, una navaja plegable, eh. Guay, una pistola. ¡Pipoy! El Pipoy también aparecía en el anterior Fallout. Y es con lo que, digamos, accedemos a nuestro inventario, a nuestras habilidades, a todas nuestras cosas. Sí, sí. Y ponte esto también para que la gente no te tache de fresca. ¡Ja, ja! A ver qué mierda de ropa me ha dado. Y ella es más o menos la misma talla, y ella casi no se lo puso tras salir del refugio. Decía que lo veía muy atrevido. Bueno, verás. Gracias por... No tenías que haber cotillado mis cosas. Y ahora qué hago. No tenías que haber cotillado mis cosas, hijo de la gran puta. Bueno, esto es Fallout, con lo cual tengo que decir tacos, porque los personajes van a decir tacos, así que yo no voy a ser menos. Y voy a soltar muchos tacos. Así que... Si... Si alguien piensa que puede... Puedo herir su sensibilidad, pues... Muy a mi pesar tendré que decirle que no vea esta serie. Pero no solo por mí, porque es que en Fallout 3 ya era muy bestia. Tanto el gore, de la forma que tenían de morir los PJs, como las palabras que utilizaban. Entonces voy a seguir un poco la dinámica de la serie. ¿Modo difícil? Ja, ja, ja. No, gracias. A los mancos no nos gustan los modos difíciles. Bueno, misión completada. Menudo patadón en la cabeza. Y ahora, nueva misión, supongo que nos darán. Me gustaría acceder a mi Pip-Boy. Aquí estamos. Estado, vale, sí. Armas. Todas las armas pertenecen a una categoría. Vale. Indican el daño base. Fue. Hay muchas armas que necesitan un requisito de fuerza. Si tu personaje no cumple con los requisitos de fuerza. Vale, no. Hay requisitos para las armas. La condición del arma afecta la cantidad de daño que hace. Con una condición del 75% superior. Un arma causa el mayor daño posible. Reparación, bla, 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 bla. Pistola. Equipar. Sí. Quiero ir ya con el arma. Atuendos. El atuendo puede consistir en muchos tipos diferentes. UD. Algunos atuendos proporcionan... Me pregunto si este manual luego podré acceder a él. Proporciona unbral de daño. UD es la suma de todos los UD del atuendo. Vale, sí. Más o menos como viene siendo todos los juegos de rol. Todos los RPG. Pues te dan protección. Por ejemplo en este concretamente... ¿Qué pone? RD. Esto yo creo que no me da una mierda. Estimulante no lo vamos a usar. Tenemos horquillas para abrir tal. Y tenemos munición, la munición. Bla, 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 bla. No me cuentes tu vida. Yo solo quería sacar la pipa. ¿Cómo saco la pipa? No, pipo, eh. ¿Cómo saco la pipa? Esto es... Vale. Llevo el... El este del refugio. Es horrible. Decía que era atrevido la mujer. Joder. Eh, eh. Yo quiero... Quiero mi pipa. Acceso rápido. R2. Complementos. L2. R2. Pues era R2. Si no me ha sacado la pipa, eh. No. A lo mejor es que aquí no la puedo sacar. O sea, bueno. Ya vemos. Eh... Bueno, el... El objetivo está por aquí. Abrir puerta de Goodsprings. Vamos allá. Me gustaría sacar la pipa. La idea de conversación rige la influencia que tienes en la gente mediante el diálogo y la información que consigues. Que de otra forma no te... No sé qué. Bueno, ya estamos en la calle. Estoy un poco... No. Ahora. Ya vemos bien. Esto tiene la misma pinta que Fallout 3. Un yermo enorme. Y de momento voy a seguir el objetivo. Voy a seguir el caminito. Me gustaría... Ahora. Bienvenido al sistema de selección asistida de objetivos de Ball Check o Bats. ¿Vale? Esto también funcionaba así en Fallout 3. Muestra la posibilidad de impacto, además del estado de cada parte del cuerpo. El número de ataques que puedes realizar está limitado por los puntos de acción. Efectivamente. El punto de acción es eso que pone ahí PA. Pero... Colono de Goodsprings. No quiero atacar a un colono. ¿Por qué? Si es una buena persona. A ver. ¿Cómo se habilita el Bats? No. Ahí. Vale. ¿Eh? Podría coger a este tipo y decir... Pues le voy a disparar en la cabeza. Tengo punto de acción para hacerlo. Probablemente le mataría porque es un colono de mierda. Pero no lo vamos a hacer. ¿Vale? No quiero empezar liándola ya tan pronto. Me gustaría esperar un poco. De hecho creo que voy a guardar la pipa. No sé si puedo. No. No sé. Bueno. A ver. El objetivo. Parece que me indican esta caballa. España open 24 hours. Pero no es este tipo. ¿Y este tipo qué se cuenta? Hablar con Pete el Pachorras. ¡Ay, Pachorras! ¿Qué puede hacer Pete el Pachorras por ti? Poca cosa, Barbas. ¿Por qué te llaman el Pachorras, tío? Ya. Ahora te lo tomas con calma, eh, cabrón. Podría matar al Pachorras. Joder, yo no quiero empezar. ¿Sabes algo de la gente que me atacó? Venga, vamos a empezar a investigar. ¿Por qué cojones me atacaron a esos hijos de puta? Quiero matarlos. ¿Pachorras saben algo más en la ciudad? Un consejo. Si alguna vez te encuentras con él, ten cuidado. Ese hombre tiene una mirada que lleva la sangre. Bien, bien, bien. El jefe, ¿no? Ve, paso de él. Vale, ¿para qué si usáis los muflones? Bueno, adiós. Ya, ya iremos descubriendo las cosas poco a poco. Porque estos son unos pesados. Esta peña. Bien, mira. Pues sí, la llevo a mano. ¿Puedo entrar aquí? ¿Abrir puerta? Vamos a entrar al salón. A lo mejor aquí está nuestro objetivo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, creo que esto no es New Vegas todavía. Bien. Ah, bien. Sonrisas te llamas. Pues Dr. Mitchell dijo que podrías enseñarme a sobrevivir en el desierto. Bien. Vale, reúnete con sonrisas detrás del Prospector Salon. Este es el Prospector Salon. ¿Podré coger cosas de aquí? Sí, puedo coger... Bueno, sería robar, evidentemente. La flecha intermitente de la brújula indica la situación del objetivo. Robar, taco de billar, robar... Joder, todo lo que pille de aquí es robar. De momento ya he dicho que no voy a empezar liándola. Ya tendré tiempo para liarla. Y seguro que lo haré. Así que vamos a ir... De momento vamos a ir... Avanzando un poco. Aquí tenemos un terminal. ¿Dónde está esta pava? Abrir puerta de Goodsbury. No, no quiero salir fuera. ¿Dónde se ha ido? Uh, un almacén. Todo esto se lo pongo a hacer a robar. Abrir puerta. ¡Ah! ¡Ah, el tigre! Un despejo roto. Bien. ¿Y dónde coño estás? Parece que está ahí. Bueno, habrá que salir. Tiro, rir, orín. Por allí, por allí, por allá. Ahí estás. ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas? ¡Oh! Una escopeta. Mira. Bien. ¿Dónde están las botellas? Para disparar el arma presión R1. Ahí están las botellas. Bueno, vamos a apuntar porque si no... ¡Pum! Joder, que bien, ¿eh? Está la mirilla... Hostia, tú No puede ser tan malo Una Es lo que estoy haciendo Ah, sí, ¿eh? A ver, ¿y cómo me agacho? Para andar a la hurtadilla L3 Vamos allá Vamos por orden Aquí estamos, por ahí ¡Bum! Pues a mí me parece que da un poco lo mismo, ¿eh? Bueno, también siento que estoy apuntando como el culen A lo mejor me podía haber acercado ¡Placa! Gracias Pero si voy a usar el BATS Los jecos No sé, no sé Venga, vamos a matar jecos Anda Joder, me dio con los botones, ¿eh? No sé si estoy a hurtadillas ahora Y lo que no sé es si puedo correr O estar en mi velocidad punta Me parece a mí que sí Que va a ser mi velocidad punta Luego el tema de puntos de guardado No sé muy bien Ahora mismo cómo va No me acuerdo Cómo iba en el Fallout 3 Que me imagino que aquí irá igual No sé si en cualquier momento puedes guardar Creo que sí Creo que eso Eso se podía hacer Es decir Directamente ahora guardo Y luego sigo desde este punto Eso está bastante bien, ¿eh? Es un poco Digamos La gente Los gamers Los pros Los que critican mucho Eso de que se pueda guardar en cualquier sitio Es como Ya los juegos no son como los de antes Que tenías tres vidas Y cuando te quitaban las tres vidas Empezabas desde el principio Aunque estuvieras al final Con el último boss Pero, bueno En mi opinión Para los... Sobre todo ¿Qué pasa, tío? ¿Quieres que te mate el perro? ¿Eso de coña? Dios Es que eres un pesado Quítate del medio ¿Puedo matar al perro? Vaya pelos Que llevo, colega Voy a matar al perro No, venga Que se va a cabrear Pero mirad, ¿eh? Es que se pone todo el rato en medio Quita, chucho, coño Quítale aquí Que no la dejas pasar ¿No oyes ese ruido En la loma de ahí atrás? Creo que eres gilipollas Estás intentando atravesar a tu perro Los juegos y ruidos son una auténtica plaga El doctor Mitchell no da abasto Curando mordeduras de Jeco A ver si podemos acercarnos un poco más Ok Si vamos con cuidado Nos pillaremos por sorpresa Y podemos darles de lleno De acuerdo Joder Es que, ¿sabéis qué pasa? Que estoy acostumbrado En el puto Call of Duty Con el círculo Agacharme Y cada vez que me quiero agachar Saco el pitboy Vale, ya estás Reviéntalas A ver No, a ver Al Jeco, idiota No a ella Dios ¿Dónde está el Jeco? Es que no le veo ¿Tú ves algo? Verás, a que me atacan Yo no veo nada, ¿eh? Precaución Precaución Ahí está ¿Qué es eso? Oh Oh, vienen dos Esos son Jecos Eso es un Jeco 47% Uf Venga, va Jeco A ver, aceptar Placa ¡Pum! Corre, corre En la cabeza 64% Me arriesgo ¡Pum! ¡He fallado! ¡Uy, uy, 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 uy! A la cabeza Eso, tengo un 95% ¡Dale, dale! ¡Bum! Uno menos Oh, no tengo puntos de acción casi No tengo puntos de acción Vale, puedo disparar En todo ¿Pero qué hace? ¿Cómo has fallado eso? ¡Ay, cómo has fallado eso! ¡Cómo has fallado! No tengo puntos de acción ¡Toma! Vale Como veis Si no tienes puntos de acción No funciona el tema de No funciona el tema del BAT Los puntos de acción Es eso que Como he dicho antes Abajo a la derecha Donde pone PA Si no tienes suficientes No funciona el BAT Con lo cual tienes que disparar Pues como en cualquier shooter ¿Vale? Sí, ¿para qué jugar Fallout 3, idiota? A ver, ¿a dónde? Venga, sí, iré contigo Si hay chapas Venga, vamos A matar jecos Otra vez Me quería agachar o levantar No sé qué coño quería hacer Ya está el perro por en medio Estoy por matar al perro Se te pone en medio Vamos a ver si no son muchos Ya creo que mato a estos Y... Y terminamos ¿Dónde están? Ahí están Uh, son tres Vale, tranqui Wow, si te lo vas a cargar tú A ver 74% Venga, no puedo fallar Wow, ahí Fatality Mortality Ah, va por ti Ahí va el perro Pobrecito No, yo quiero el Gecko No, allá no Al Gecko Aquí En el cuerpo 95% Dale No creo que pueda dar al perro Ya está Juego, ¿qué puntería tienes? Ese eco le va Con el perro por medio y todo ¿Qué pasa? ¿Hay otro más por detrás? Por cierto No puedo Coger algo de estos bichos Carne de Gecko Me lo imaginaba No creo que sea Muy alimenticia La carne de Gecko ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido ahora? ¿Dónde coño vas? Bueno, ya está matando Hombre, déjame hacer algo a mí No te los cargues todos Bueno, aquí hay unos cuantos ¿Qué es eso? Hay una vieja ahí Se los va a cargar, ¿eh? 95% en el torso Pim Uy, es que creo que ya está muerto el otro Se los ha cargado a los tres Ah, no, es una vieja ¿Qué pasa tú? La virgen Si te los han cargado a los tres, idiota ¿Qué dices? Necesitas un trago Ah, pues guay, sí Aceptado Te has logrado una reputación con un grupo de gente del yermo Tanto si es buena como si es mala Por fin eres alguien Y las personas relacionadas con ese grupo Reaccionan ante tus actos Son muchas las facciones que habitan el yermo Y puede forjarte distintas reputaciones en cada una A medida que realices actos que beneficien a un grupo Conseguirás fama De lo contrario, lo que conseguirás es infamia Tu reputación en cierto grupo es la media de fama e infamia Que te hayas ganado Según el grupo, tu reputación tendrá ciertas ventajas e inconvenientes Puede que los mercaderes te hagan descuentos Que los matones te ataquen O simplemente que te traten de forma diferente Aceptado La gente Han acabado Aceptándote por tu espíritu colaborador Venga Guay Bueno gente Pues creo que voy a dejar aquí este gameplay Primer capítulo de esta serie de Fallout New Vegas Y nada Seguiremos adelante Seguiremos adelante con The Last of Us Que espero terminarlo en septiembre Espero terminarlo justo Intentaré que termine la serie de Last of Us Justo con el comienzo de GTA V ¿Vale? Quiero que el día de lanzamiento de GTA V Quiero estrenar serie Y quiero que GTA V sustituya a The Last of Us Con lo cual tengo que terminar The Last of Us Justo O antes del lanzamiento de GTA V O el día anterior Seguiré con Diablo 3 También creo que le quedará poco Seguiré con Aeon Que ya estábamos en nivel 6 Y en principio Aeon La serie iba a terminar Cuando consigamos las alas Y seguiremos con este Fallout New Vegas Así que nada gente Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Hola soy El Gato Combi Y yo te digo que te suscribas a este canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!